Beber de más Beber de más y posiblemente hacer uno de los peores bochornos Vamos a esperar aquí que ha terminado la tableta Vamos a hacer el comisario ¿Bochorno en qué sentido? A ver El chico estaba fuerte ¿Era una persona corpulenta? Mucho Y no sé qué pasó, creo que le dijeron algo O a pensar qué sucedió No me acuerdo muy bien de la historia Y se metió en la típica pelea de bar Solo que terminó muy mal Muy mal Y bueno, pues terminó detenido No sé cuánto tiempo Y nos tocó pagar a nosotros Yo por mí lo hubiese dejado ahí en la celda Sinceramente Pero por desgracia no ha podido ¿Pero lo echaste del cuerpo? ¿Estaba del cuerpo con vosotros? Sí, este chico lo terminamos echando Y después de eso empezamos con el tema de los rangos ¿Sabes? ¿Unos rangos sencillos? ¿Un rangos trabajaba ahí allí? Aquí está cadete Oficial tercero Oficial segundo Oficial primero Cherifa junto primero Y Cherifa junto segundo Claro, yo Simplemente éramos Para diferenciar quién era más nuevo Quién tenía más tiempo Sí Nosotros hemos puesto cinco rangos Para que se motive Las personas De subir del rango Es lo mejor ¿Qué? Que es lo mejor en verdad Claro, si motiva a la persona A que va a subir de rango Cada tres semanas Si cumples con todas las cosas La Marshall te sube de rango Está bien A tres semanas que está bien Sí, sí, sí Está muy bien Y los rangos No hemos puesto muchos rangos La verdad De lo bueno Yo creo que son los más excepcionales A ver, por ahora va bien Sí Hasta que el cuerpo no se... Cinco o seis rangos Claro Claro Si se llenara más Pues se pondrá más rango Eso sí Claro, simplemente por diferenciar más Claro, también Pero bueno Poco a poco Toda la ayuda tuya Que sepa de la experiencia tuya Toda ayuda es buena Pues sí La verdad es que sí Poder acampado Y ha empezado a llover otra vez de nuevo Poder digo Acampado y digo Buah, perfecto Y de repente No, y está peor Empieza a llover otra vez Y está peor Pero podemos poner malos también Joder, macho Pues... Aquí en la clínica Viene el trabajador de la clínica también Mira Aquí tiene el trabajador de la clínica También cualquier producto que necesites Si te encuentras malamente o algo Algo que tenga que saber En plan Alguna Sí Bueno, si te pones malo Sí Simplemente medicina y pa' dentro Claro Ah, bueno Pues si está Que te de una cucharada De el bote Perfecto Pues... Tirar ya Espero que escape Yo no sé si va a escapar Yo creo que va a tardar Vamos para los botes Me cagaré Y bueno Pues lo que te estaba diciendo Después de esa aliada Echamos al chaval Hicimos el tema de los rangos Y... Y fuimos A ver ¿Qué rangos llegaste tú? A ver Yo es que fui el que monté el grupo Jaja Ah, ¿tú eres cargo mayor? Claro ¿Tú eres cargo mayor? Uh-huh Yo creo el grupo Al final éramos compañeros Que nos conocíamos desde hace años Fuimos viajando Y... Quien se quería unir se unía Y quien no Pues... Ahí se quedaba ¿Hasta cuántos... La gente tenía ahí máximo? ¿Cuántos habéis tenido? A ver Voy a quitar A todos los reclutas Que es la gente que empezó Y tenía como una semana De... ¿Tenía una semana de prueba? Sí, por si acaso En esa semana Deshacíamos de todo O sea A lo mejor le decíamos Porque Trabajábamos mucho En la paciencia ¿Te digo mucho? Sí, a ver Ponme ejemplos Vale Te pongo un ejemplo ¿Lo ves la montaña helada? Sí Eh... Esta concretamente No sé si se podrá escalar Pero si hubiese Alguna... Algún camino Algún derecho ¿Hacéis prueba de ese sentido? ¿De ver aquí? Sí, sí, sí Eh... Uno estaba al principio del camino Otro al final Y andando Y llegan Y llegan Y lo cumplían Sí La gran mayoría lo hacían O también hacíamos muchas marchas ¿Marchas como cuál? Marchas... ¿Tú sabes los antiguos ejércitos? Ajá Un rollo... Cruzadas y demás Sí Pues marchas por el estilo Sí El que mandaba adelante Y el resto detrás Sí Vaya Nosotros hacemos un rombo Adelante El que más cargo lleva Los dos adelante Uno a la derecha Otro a la izquierda El siguiente rango Y después Si son Cuatro Pues uno detrás que cierre ¿Entiendes? Sí Como yo por ejemplo Aquí delante Dos Atrás mía Por ejemplo Dos cadetes Por ejemplo Atrás mía Y otro atrás Que cerrará Un rombo Vaya Sí, sí, sí Nosotros lo hacías ¿Cómo? Igual o cómo? A ver Nosotros depende Si es a caballo Así Porque es la mejor forma Para que En caso de Algún problema Dejémoslo ahí Sea muy sencillo Simplemente romper formación Ajá Y Que sea lo más seguro Para todo el mundo Pero a lo que me refiero yo De marchas Me refiero en plan deporte En plan Cardio ¿Sabes? Correr De marchas De correr Claro Simplemente Queríamos quitarnos A la gente Que no tenía paciencia Así que La primera semana Siempre era Todo ejercicio físico ¿Tiró mucha gente? Tiró A más de uno Pero menos De los que yo me pensaba Que se iban a ir La gente Suele tener más paciencia De la que te crees Hombre Si Si quiere Entrar ahí Por vocación Así es su sueño Yo creo que aguantará Todo Si aparte Si no le falta respeto Y pasa Claro Si Aparte que Siempre se me dio bien Motivar a la gente Con lo cual Ah si Está bien Entonces Así que Después de una charla Motivacional Todo el mundo Hace lo que sea Eso es bueno Puedo ver como Como la Marshall Se trabaja aquí Si se trabaja igual O no Como tú lo trabajabas A mí me gusta mucho La disciplina Que se hable De ranco No sé Como hablabais allí Si hablabais Por vuestro nombre O por ranco Depende del contexto Si Si estábamos En el campamento Quizás con Se haya tranquilamente Pues Claro En plan Si estábamos Pero si está Por ahí Patrullando No sé Con civiles Te pongo un ejemplo Hubo un momento En el que asediaron Una ciudad Recibí un telegrama Del sheriff De No me acuerdo El nombre De la ciudad Ahora mismo Vamos a llamarla Yo que sé Betis Si Mimamente Betis Pues Me llegó un telegrama Diciendo que Estaban Era un caos Era prácticamente Una guerra Eso Pues obviamente Ahí no Ahí no usábamos Ninguno El nombre Por el simple hecho De que eso Se puede usar En nuestra contra En cualquier momento Por saber los rangos De cada uno Exacto Llamabais por el apellido Y listo Depende del contexto Hay veces que Decía Tú vas a ser Tal 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 Y esos eran los nombres Yo que sé Por ejemplo Tú vas a ser El sombrero negro Yo que sé Cualquier nombre Así Cualquier cosa Sabes Solo que siempre Siempre íbamos por escuadras Yo que sé Si eran pistoleros ¿No? ¿No? Animales Y a lo mejor tenías A armadillo Tenías A coyote Y tenías A búho Ajá A lo mejor Tiradores Y a lo mejor tenías A A Trigo Y cebada Cualquier cosa así ¿Sabes? Por no decirle en ningún momento Nombres Negociadores Y a lo mejor En negociadores Tenías colores Y tenías rojo Y azul Ajá Y vamos Trabajándolo así Para que Cada equipo ¿Y por no ir por Por patrullas? De Yo que sé En este caso Por ejemplo Lo que Lo que hicimos Fue Acampar a unos 300 metros De la ciudad Planear todo Desde ahí Elegir los nombres Desde ahí Y una vez Todo planeado Ya con un mapa De la zona Y demás Cada uno Pillábamos Posiciones Teníamos algún Tipo de señal Depende Del estado Yo que sé Hay algunos Estados Que puedes hacer Reflejos Por ejemplo Si Si se puede hacer Algún tipo de reflejo O algún Tipo de ruido Que no Llame la atención De más Lo solíamos Hacer Está bien O si es Como en este caso Prácticamente una Garra El primer tiro Todo bien avisado Pero la Tenía Pero vosotros Trabajáis Como no sé Salís No sé Si Igual que aquí Que en Blackwater Por ahora Nosotros No sé Patrulla Nosotros dos Vamos Como que dice Una patrulla Por ejemplo Y otros dos Va por otro lado ¿Cómo lo llamabais Vosotros? Ah vale Te refieres a eso Claro Es que Ten en cuenta Que nosotros Como tal No éramos agentes O sea Íbamos por libre Entonces Íbamos acampando A las afueras De las ciudades Y No No tenéis comisaría Claro No 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 Éramos simplemente Pues eso Ayudantes Para así decirlo Vale Íbamos a distintos estados Y claro Como muchas veces Un montón de estados Los agentes Están Muy capados ¿Sabes? Porque Quieras o no La constitución Es la constitución Si Pues nosotros Eremos un poco La mano dura Y blanda A partes iguales De lo que Los agentes No podían hacer Te puedes pillar Los dedos También Eh Más de uno Se pilló los dedos Por eso Que te puedes pillar Los dedos También Pero por eso Solíamos estudiar Muy bien La constitución Por eso Porque Si Tampoco no cumplís La ley La tienes de perder No Claro Por eso Siempre avisábamos Lo primero A los agentes Tendría Tendría Mucha comunicación Con ellos Muchísima Para los agentes En ese momento Éramos Prácticamente Cazarrecompensas Solo que No Trabajábamos Para el mejor Postor Siempre Para los agentes Exacto Y esto Un árabe Joder Está un poco tranquilo En la bota Si Eso sin menos Bueno Mejor ni hablo No Porque estoy viendo Que hablo No te imaginas Pues menos mal Que has Y de repente Otra vez Pero si Seguramente Venga más De un compañero Mío Aquí La verdad Que necesitamos Apoyo Ya No sé Si decidirán Unirse Agentes Decidirán Seguir Ehm El legado Pero nosotros Nos interesa Es más Que sea Agentes Yo Yo Pero ahora Porque leí Un poco Por encima Toda la constitución De este estado Y dije Vale Aquí Todo lo que hacíamos En el resto Podemos hacerlo Aquí como agentes ¿Sabes? Si Pero hace falta Como realmente El único Que mandaba En el grupo Era yo No se le va a hacer Muy raro Al resto Seguir órdenes Quizás Le va a parecer raro Que no sea yo El que las dé Pero Bueno Señora Marshall También Es buena Dando órdenes Pero Algunas veces Pregunta Y no debe De preguntar Se tiene que Cometer Lo que ella diga Me he dado cuenta Yo también Me he callado ¿Sabes? Porque digo Bueno A lo mejor Aquí Utilizan Una especie De De participación Todo el mundo Bueno Yo no quiero Pues yo no quiero Ir a patrullar Yo Por ejemplo Si que trabajaba Mucho El Enciplina Siempre Si Tienes que patrullar Ballantyne Tienes que ir Ballantyne De hecho Yo no quiero Que no quiere Pues ya sabes Por eso era La semana de prueba En mi equipo Por eso En esta semana Yo te decía A lo mejor Escucha Te vas a hacer Eh Yo que sé 10 millas Mandando Sin caballo Y te voy a acompañar yo Para que lo hagas bien Luego Tú Acompañándote A lo mejor También transmite Más confianza Claro Claro En plan Aquí Todos somos iguales Quizá mandaba yo Pero que yo mande No quiere decir Que yo no vaya A hacer lo mismo Que tú Lo que pasa Que le estás enseñando A tener disciplina Claro Al final Es la diferencia Entre un jefe Y un líder Claro Jefes hay muchos Líder es muy difícil Ser un buen líder Es que se necesita mucho Para ser un buen líder Sí Y Sobre todo Se necesita mucho tiempo También Eso es lo que te voy a decir yo Lo que más se necesita Es tiempo Y haberla cagado Mucho Como jefe Al final Todo Todo Va de la mano ¿Tienes algún sueño O algo? No sé ¿Se marcha No sé A alto rango Aquí? Sí Iré Iré ascendiendo Con el tiempo Y A ver hasta donde Consigo llegar La verdad O sea Me haría Vienes con canas 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 Sí, 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 sí Y a darlo todo Porque Ya te digo En cuanto vi La cartelera Por todo Blackwater He estado dando Unas cuantas vueltas A ver si Si Sonaba la campana ¿Sabes? Y hoy justamente Ha dado la que ha salido Está bien Vamos a seguir De manzanita Y de manzanita Bajamos Hasta el Blackwater No sé Dónde estarán Los demás compañeros Posiblemente Bueno Ahora estamos todos De cadete El rango que tenemos De todo Es de cadete Creo que mañana O pasado Hacemos unas pruebas También No sé si O Nos subirá de rango Alguno O no Pues mucha suerte O esperarás más tiempo ¿Eh? Que mucha suerte A quien nos toque A ver Yo tengo ganas De ver a la Marshal Trabajar Por saber Cómo se le da Dijo que Quiríamos hacer Mañana Pasado Unos entrenamientos A mí me apetece Ver eso De entrenamiento Yo haría Hasta Los entrenamientos Me han concurrido De todos modos Viendo Lo cooperativa Que es Si Si veo Que se ha quedado Un poco sin ideas A lo mejor Le puedo echar un cable También Todo lo que sea Ayudar Bueno Al final Quieras o no Prendemos todos Exacto Porque he dicho un cable Pues Esto es como Como una familia Como quien dice Exactamente Al final Lo que se enseña a uno Se enseña a todos Claro Tiene humildad y demás Pero es que tiene una disciplina De no sé Como De raírse Cosas así Estás muy Tiene un saber estar En diferentes Sitios Algo que sí que Penaba mucho A mi gente Pero muchísimo Con Lo tip A más de uno Le he dicho Venga A correr Es en situaciones Que Tenemos que ¿Cómo decirlo? Estar concentrado Todo Bueno Estar concentrados No sería Sino que Mantener el respeto ¿Sabes? El El típico momento este Que a lo mejor Tienes enfrente a gente Que Tienes civiles De frente Y a lo mejor Estás de broma Y ya te pierden el respeto Exactamente Porque encima Nosotros No teníamos placas ¿Sabes? No teníamos nada Realmente Claro Al final es Me acuerdo Una disputa Que tuve Con unos cuantos Que Que yo entiendo Que llevarse bien Está bien O sea Es Es lo primero Que hay que hacer Pero no nos vea la gente Pero si Si estamos De De bromas En Mitad de la calle Y yo que sé Te pongo el ejemplo Yo tenía Dos compañeros Que se liaban Todo el rato A lo típico De empujarse Sin más En plan Broma